¡Suscríbete al canal! ¡Levántate! 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 Y yo no sé lo que se ha muerto en tu vida Yo no sé que falleció por las heridas Yo no sé lo que ha causado que perezcas No sé, pero no importa que acontezca Aunque muerto parezca Jesús te dice ¡Levántate! 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 Dice mi Cristo, ten confianza ¡Levántate! 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 ¡Que tu fe te ha salvado! ¡Levántate! 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 Gracias.